Ya está, ya está, va Gafas Espera, que no se te ve el bolso Riris Riris Ya me he quitado los zapatos Ya lo que se puede hacer es que esto se puede hacer Me he quitado los zapatos Vamos a echar un riego, tío El bote de Pringles se ha quedado en buen estado Vuelve Diego ¡Vuelve!